Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos comenzando la transmisión, vamos preparando el material, bueno ya me anticipé aquí, pegué un tip, un estileto, limé lo que fue la uñita, hola Angie, saludos, hasta Tehuacán, Puebla, hola Jiménez, ¿estás en Guadalajara? Yo también, ya limé aquí la basecita, a ver, me dicen si les tapo, va, y como un proceso normal, una clienta normal, lo primero después de haber aplicado el tip, este sería colocar active, este producto es un nivelador de pH y también es un adherente Hola, Yareli, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dara Ortiz, por compartir, saluditos Hola, Olinda Fernández, desde Jaltipan, Veracruz, saludos voy a colocar primero una capita de acrílico cristal gracias Gina muy ligerita esto lo haríamos de forma tradicional en una uña natural, en una mano real ya que eso va a evitar que se pigmente esta zona por eso eso lo estoy colocando aquí gracias Ángeles muchas gracias por compartirlo gracias Janet Salinas saludos a Tamaulipas estamos cerquitas Jiménez M.K. estamos en M.K. estoy aquí pegadita periférico en Tlaquepaque hola Nilu a Vigilmente posible, así es yo únicamente coloco a Miriam, Elizondo le respondo, únicamente coloco el Actip recuerda ver primero, o sea primero debimos de haber limado la uña natural desinfectado, desinfectado y limpiado todo el residuo del polvito que quedara pegamos el tip si hay que limar, etc. lo hacemos en ese momento ya que esté limado, otra vez volvemos a limpiar de polvito y es ahí en ese momento donde yo coloco el Actip yo no utilizo antihongos sí este, únicamente con el Actip recuerden que teniendo un perfecto sellado en tu uña natural no debe de haber ningún problema de infecciones gracias Solinda por compartir hola Nilu saludos hasta Xalapa si mira Jiménez M.K. estamos aquí cerquitas bueno voy a comenzar otra vez voy a utilizar este acrílico Almonte Vian, este es de colección Naturel el acrílico Alegri este es de colección Inspire y el acrílico Jambi, este es de colección Humey al mismo tiempo los voy a trabajar con el cristal por nada Miriam, espero que te haya servido ese pequeño tip siempre recuerden sellando perfectamente no debe de haber ninguna este interacción con con ninguna infección muchas gracias por compartir ok, voy a utilizar los acrílicos al mismo tiempo o rápidamente, no sé este porque la idea es que vamos a provocar un marmoleado si, los colores se van a unir, no se van a mezclar entre sí se va a ver como unas vetas entre uno y otro precisamente con la intención de que pareciera que está goteando miel o pasando miel por en medio de la uña va ay gracias, mira, ahí andan muchas, muchas gracias muchas gracias ángeles voy a aplicar primero el acrílico almombian este le voy a colocar en la zona de cutícula me voy a asegurar de que llegue bien cuidando de no tocar la piel siempre es importante limpiar la zona esto también esto también es para evitar desprendimientos prematuros va si fijan aquí no tiene una forma específica ahora sí voy a comenzar a colocar perritas un poquito más pequeñitas coloco una inmediatamente cristal otra vez otra vez ahora voy a tomar el el acrílico alegrí de nuevo bien de nuevo chambi de nuevo cristal y de nuevo alegrí voy a jalar suavecito para completar la base y ahí quedan las vetas si se puede observar pareciera que por aquí atravesó la miel y por acá voy a completar esta área voy a colocar un poquito de almohambián y aquí en la orillita voy a aplicar chambi acá donde me faltó voy a aplicar chambi voy a aplicar chambi en la orillita fue muy rápido muy sencillo y obviamente pues esto lo hacemos en estos tonos por el color de la miel Pero pues obviamente podemos mezclar los colores que ustedes quieran o que sus clientas le soliciten Ahora voy a aplicar una capa o encapsular con acrílico cristal Salud De nada Este encapsulado pues ya va con la forma tradicional Cuidando el peralte del centro y procurando no engrosar demasiado la punta También dejando lo más parejito posible para evitar el limado excesivo ¿Cómo vieron chicas? ¿Les parece fácil? ¿Me van a compartir sus diseños ya que lo hagan? ¡Sí! Ahora voy a esperar un ratito a que seque Para poder continuar Vamos a comenzar a limar Para dar estructura básica Hola Chayito Hola Jacqueline Saludos a Puerto Rico Hola Miriam Saluditos desde Estado de México Carla desde Aguascalientes Hola Chayito Gracias Hola Ángeles Saluditos ¿Te gustó Carlita? Muy simple Realmente este tipo de efectos son muy vendibles Se ven bastante llamativos Y como les comenté Pues se pueden hacer Con cualquier combinación de colores Aquí lo interesante Es que la combinación sea bastante Evidente Bastante contrastante Si te gustó Carlita Ah que bueno So cute Hay que darle una limadita rápida Esta parte Sobre todo La que es muy translúcida Hay que limar bien Para evitar que se vaya a ver algún rayoncito Y voy a limpiar Y voy a limpiar Con una gasita Y rinzar El polvillo Como les comenté Voy a utilizar Mi plumita de esmante La zona De la Del pincelito Si Si mal no recuerdo Los Panales Son como hexágonos Y es lo que voy a estar realizando Aquí con mi pulso de maraquero Son como hexágonos Siempre que sea necesario Pues hay que corregir Las líneas Que queden más gruesas O Que se salgan un poquito De la vértice Y estoy limpiando Con monomero El excedente De Esmalte Le voy a hacer Una continuación Aquí a un ladito Ay, me tiembla la mano Es que ya estoy viejita Ay, discúlpenme Ojalá Que tuviera Esa precisión Ok Ahí Y ahora Voy a ir para arribita Las uñas En las que trabajé Pues fui colocando El Todo Los panalitos Como en diferentes zonas Y También En unas Como Más cargado Y en otras No tanto Para darle un poquito De movimiento Al diseño Ahora Con el acrílico Y or Voy a hacer Una abejita Voy a utilizar Ahora El pincel de 3D Ay Se vino una botota Este Voy a recargar Aquí el pincel Para quitarle La humedad De exceso Hola Elizabeth Hola La flaca Rodríguez La gotita La voy a jalar En este caso Hacia abajo Este piquito Sería El Ahí ¿Cómo se llama? El aguijón De mi abejita Este sería Como Su pancita Vaya Este es el aguijón Y ahora Con otra gotita Más pequeñita Que voy a colacar Aquí Va a ser La cabecita La coloqué Un poquito Despegada Para que a la hora De que tome Un poquito De consistencia No se me vaya A juntar Con la perlita Anterior Del cuerpecito Y se pierda La forma Así yo la voy A ir jalando O empujando Hacia la perla Del cuerpo A mi voluntad Y no que se me Vaya y se junte Y aquí se haga Como Que pierda La forma ¿Va? Hola Bilu Sí Se queda El video Gracias Carlita Hola Flaca Buenas noches Ok Ahora Las alitas Como les comenté Las voy a Colocar De El cristal Swarovski Este cristal Debe ser Número 9 Y los voy a adherir Con resina Voy a colocar A los costados Del cuerpecito Pero un poquito Hacia arriba Más pegaditos A la cabeza De la abeja Voy a dibujar Las antenitas A ver si me salen Con la misma Plumilla Que utilicé De esmalte Pero ahora Utilizando La parte De la punta Ahí no sale A ver Ay quedó pega Ok no quiere trabajar Ahora esa parte Voy a eliminar La tinta Con El pincel De 3D Que salió La botota Son los del copel Ahorita no los puedo pagar A ver Ahí ya tuve que corregir De mi cochinero A ver Otra oportunidad Vamos a ver Si quiere trabajar Ahora Ahí salió Más o menos Ahora del otro lado Ahí está Y ojitos A ver si quiere tener ojitos Esta Abejita Y ahora voy a utilizar De nuevo La zona del pincel Para hacerle Las rayitas De su cuerpecito Ahí se ven Ahí se ven rayitas Si Listo Ya solamente Ya solamente Esperará Que seque el esmalte Para aplicar El gel Yo utilizo Gel determinado De lámpara Cefinil Pero antes Pero antes de aplicarlo Antes de aplicarlo Coloco una capita De active En la zona De la cutícula Solamente Sus rayitas Así es Carlita Muchas gracias Flaquita Que bueno Que les gustó Voy a aplicar Una capita Aquí solamente Y esperando Que ya haya secado Mi Esmalte Voy a aplicar El gel determinado Comienzo Al centro Hacia abajo Se fijan Ya con el brillo Se nota La translucidez De los tonos Que precisamente Son así Como efecto vitral Y como si coloque Esmalte En el cuerpecito De la abejita Ahí si voy a Poner un poquito De brillo Para evitar Que se vayan A borrar Las Las líneas Y los ojitos Y estoy evitando Tocar Los cristalitos Para que no vayan A perder Su brillo Un poquito Nada más Para proteger La pintura Y realmente Muy poquito Para evitar Que se Haga Una especie De capa Y se Vea Afectado Al 3D Va Una vez Que aplique El brillo La voy a Meter A curar A lámpara Aquí está Listo Y esperar A que seque Muchas gracias Muchas gracias Miriam Muchas gracias Articam Nails Miriam Mari Gracias Jessy Jessy Capizarro Otra propuesta Ahora para Primavera A la gente Que les gusta Los insectos En los dedos Y no maten A abejitas Sino mejor Se las hacemos ¿Verdad? O alacranes Y cosas así Que les gusta Ponerse No se crean Cada quien De verdad Muchas gracias Yarely Que bueno Que les gustó Muy sencillo Vieron Muy fácil Combinar Los colores Y creando Efectos Bastante Llamativos Ahí es Como queda Muchas gracias Jennifer Muchas gracias Por tu comentario Hola Laurita Ya mira Pero iba a quedar El video En el Facebook Ah que bueno Carlita Que ya va a estar Tranquila Aquí me dice El patrón Que Este Hay convocatoria De distribuidoras Quien esté Interesada En producto En el season Nos escriba Inbox Porfa Hay bastante Oportunidad Y bastante Margen De utilidades Si La abejita De todo El diseño Miren Todo está Fácil Gracias Elisabeth Pues Ahí quedó Hermosas Ahora sí Que A practicarles A la próxima Vamos a hacer Hormigas Y Que más Cucarachas Cosas así Zas Ahí me dicen Que Que les gustaría Va Muchas gracias Porque compartieron Por su atención Y pues Aquí andamos Saluditos A todos Chau Chau Bye Muchas gracias Por su atención Les mando Un beso A todos Chau 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 Chau